Especialización en Gerencia de la Internacionalización Empresarial Bienvenidos estimados estudiantes a la sección 1 Gerencia de la Gestión Logística del Módulo Gerencia de la Operación Logística Internacional. Las empresas de hoy requieren de eficiencia y parte de ella dependen de la logística y el engranaje que involucran procesos operativos transversales para un objetivo común. Variables determinantes como el uso de tecnología, recurso humano capacitado, la rentabilidad y la experiencia al cliente requieren de profesionales líderes que se desempeñen con un perfil de gerente de operaciones con funciones logísticas. Un gerente de operaciones logísticas internacionales busca, mediante procesos logísticos competitivos, mejorar la productividad, lo que implica el uso de herramientas tecnológicas, software de seguimiento logístico, análisis y evaluación de las rutas de distribución, gestión de transporte y mejoras de procesos en las entregas de última milla con el fin de satisfacer las necesidades del cliente. El término Supply Chain Management fue usado por primera vez a principios de los años 80 para presentar un nuevo enfoque de administración integrada agregando la gestión de canales de marketing integrados que reemplazaría a los tradicionales que se consideraban insatisfactorios. Oliver Weaver, 1982 La constante evolución de los procesos productivos, el crecimiento de los mercados de consumo y la reducción de barreras comerciales entre países que se aceleró en esta época, promovió la creación y desarrollo de nuevos conceptos y teorías de gestión corporativa. Actualmente, la cadena de suministros incluye fabricantes, proveedores, transportistas, almacenistas, vendedores al por mayor y detalle e incluso a los clientes quienes son el propósito principal del Supply Chain Management en la satisfacción de sus necesidades para generar una ganancia. En la gestión de la cadena de abastecimiento, las organizaciones actuales trabajan en cuatro flujos principales. Flujo de productos-servicios, que hace referencia a los movimientos de productos de los proveedores a los clientes, ya sea que se trate de materias primas o productos terminados e incluye movimientos inversos de productos de los clientes a los proveedores en caso de devoluciones o garantías, logística inversa. Flujo de información es uno de los factores sensibles en la estructura de la cadena de suministros, ya que hace referencia al movimiento de información y datos, como los pedidos de los clientes, los estados de entrega o los niveles de inventario, entre otros. Flujo financiero, está compuesto por el movimiento de capital representado en efectivo o crédito que sustenta los ingresos por venta y los egresos por costos asociados a la operación, entre otros. Flujo de demanda, cada vez toma más relevancia, refleja los avances en tecnología para sincronizar mejor el suministro y las señales del mercado respecto a la demanda de productos-servicios permitiendo el ajuste de inventarios y procesamientos. Buena parte del éxito de la gestión de la cadena de abastecimiento está en que estos flujos se mantengan en relación bidireccional constantemente para que todos los participantes estén actualizados e integrados y debido a la creciente importancia de conceptos de logística inversa que se tratarán más adelante. El sistema de producción de Toyota, desarrollado por el ingeniero industrial japonés Taichi Onno, está basado en la eliminación absoluta de los desperdicios en una estructura lineal de Flujo, en el proceso de fabricación que busca una reducción de costos y genera mayor productividad. Onno inició pruebas para la implementación de un nuevo sistema de producción de 1900 en 1953 en uno de los dos talleres de maquinaria de Toyota, usando instrumentos denominados Kanban, que era una etiqueta donde se indicaba el tipo y cantidad de piezas necesarias para el siguiente proceso, lo que eliminaba el exceso de inventarios intermedios y aseguraba transparencia en la información. El sistema de producción de Toyota fue adaptado en Occidente bajo el término inglés Lean Manufacturing, del cual se pretende el modelo de justo a tiempo, el Kanban, y otras metodologías ágiles que están enfocadas al aumento de la productividad, la reducción de desperdicios a todo nivel y la mejora continua de las organizaciones, por lo que son herramientas claves en la gestión del especialista en gerencia de negocios internacional. La adopción de la metodología Lean en las empresas derivada del sistema de Toyota ha impactado la gestión de procesos de la cadena de suministros, constituyendo el concepto de Lean Supplement Chains Management como tendencia administrativa que se extiende a todas las áreas involucradas, Lean Planning, Lean Manufacturing, Lean Distribution, Lean Buying, Lean Supplement, Lean Procurement y Lean Waterhouse, entre otros, por lo que la capacidad constante del personal a cargo de la toma de decisiones es fundamental. La aplicación de estas técnicas administrativas modernas deben estar ligadas a la adopción de tecnologías que generen procesos rápidos y confiables, respaldados por filosofías limpias que se ajusten a las necesidades y expectativas de los consumidores, que estén soportados en informaciones confiables que permitan anticiparse a los ciclos tradicionales. Las tendencias de la Supplement Chains se enfocan en cuatro conceptos. Primero, Omnicalidad. La tendencia de la multicanalidad llevó a que muchas compañías desarrollaran tiendas físicas y virtuales y establecieran sus operaciones de manera independiente, logrando buenos resultados financieros y un aumento en la participación de mercados. En los últimos años, la tendencia ha evolucionado a lo que hoy se conoce como Omnicanalidad, cuyo objetivo principal es optimizar la eficiencia de los distintos canales. Este concepto se centra en ofrecer al cliente una experiencia única y exclusiva, integrando canales con una misma apariencia, estilo, experiencia y mensaje a través de los mismos, consiguiendo una mayor conversión. Hoy en día, la Omnicanalidad es una de las tendencias más importantes en el marco de la gestión de la cadena de abastecimiento, ya que requiere que todos los componentes operacionales de las compañías se integren como parte de un todo y por esta razón el gerente de negocios internacionales deberá conocerla y adecuarla a su empresa. Segundo, sostenibilidad. El término responsabilidad social surge en el ámbito corporativo en los años 70, cuando se pensó que en las empresas, además de producir bienes y servicios, tenían responsabilidad sobre la contaminación que generaban, el uso de recursos naturales y la exposición de sus trabajos a distintos riesgos. El concepto ha evolucionado al punto de convertirse en una tendencia clave en el éxito de la gestión corporativa. La sostenibilidad corporativa está determinada como la evolución de la responsabilidad social empresarial, ya que este concepto abarca todos los aspectos definiéndose como un enfoque de negocio que persigue crear valor a largo plazo para los accionistas, mediante el aprovechamiento de oportunidades y la gestión eficaz de los riesgos inherentes al desarrollo económico, medioambiental y social. Pinillos y Fernández 2011 Tercero, tecnología. Las tecnologías de información y comunicación STICS han marcado la pauta en la evolución de nuestra sociedad a todo nivel y, por supuesto, todos los componentes de la SCM. Han recibido grandes impulsos de desarrollo y se proyectan evoluciones más profundas. En este sentido, las TIT en la SCM pueden proporcionar ventajas potenciales como la reducción de tiempo, reducción de inventarios y la mejora de efectividad de los canales de distribución, por lo que es posible identificar los objetivos de las tecnologías de la información en la SCM como las siguientes. Proporcionar información disponible y visible, tener en un solo punto el acceso a los datos, facilitar la toma de decisiones basadas en el hecho que se tiene información de toda la cadena de suministros y permitir la colaboración entre los actores de cadena de suministros. 4. Ventajas competitivas Una organización logra desarrollar ventajas competitivas sostenibles en el tiempo cuando maximiza la oportunidad que tiene para generar valor y mejorar su productividad, anticipándose a la competencia y demás factores externos que impactan la operación. La empresa es un organismo vivo donde la generación de ventajas competitivas requiere adaptación y cambios constantes con la certeza de que el valor agregado de hoy mañana será el servicio base. El concepto de la logística y cadena de suministro a veces tiende a denominarse como lo mismo, sin embargo, aunque están estrechamente relacionados, no lo son. La administración del SCM abarca la logística al igual que el almacenamiento, la fabricación, la selección de proveedores, el servicio al cliente, entre otras actividades. La adecuada coordinación e integración de los procesos logísticos en las distintas funciones que desempeña agregan valor a la cadena. Ahora bien, cuando se habla de la integración de los componentes de la cadena de abastecimiento no se refiere exclusivamente al interior de la empresa. Es necesario tener en cuenta que la cadena de valor se nutre de factores externos como los proveedores de productos y servicios, las entidades académicas o de investigación e incluso de los mismos consumidores, por lo que la integración de los procesos también debe incluirse, lo que llamamos sistema push y pull, donde fluyen materiales e información. La creación de alianzas estratégicas con proveedores es uno de los factores claves en la gestión de la competitividad, ya que tiene el potencial de crear valor para ambas organizaciones, filosofía de ganar, ganar. Hace parte de esas redes logísticas para desarrollar los ciclos y fortalecer la cadena. La Supply Chain Management sigue el modelo SCORE Supply Chain Operation Reference Model, por sus siglas en inglés, como referencia de operaciones de la cadena de suministros desarrollada por el Supply Chain Coinsink, SCC, y es una herramienta para anírse, representar y configurar la gestión de la cadena de suministros. Supply Chain Coinsink 2006 define al SCORE como un modelo desarrollado para describir todas las actividades que una empresa ejecuta mediante fases para satisfacer la demanda de los clientes. El modelo se organiza teniendo en cuenta los cinco procesos básicos que se llevan a cabo en la empresa planeación, aprovisionamiento, producción, distribución y devoluciones, los cuales se observan en las distintas órdenes generadas para ir desde los proveedores hasta la satisfacción del consumidor final. Distribución física. Cuando hablamos de redes y cadenas logísticas, el concepto de distribución física es el que focaliza su accionar en la planificación de movilización y transporte, además de ser uno de los componentes logísticos más visibles a nivel operativo, por lo determinante que resulta la entrega al cliente. En ella se debe considerar que el precio del producto representará la suma de los costos de producción, comercialización y distribución. Sin embargo, su organización comienza por el estudio de mercado, el conocimiento de la competencia, los productos sustituidos complementarios y cómo se genera valor para cumplir las expectativas del cliente. El sistema de distribución debe considerar la eficacia y eficiencia de las políticas de servicio, transporte, distancia, en recorridos y nivel de inventarios. Todo ello incide en el precio final al consumidor y la calidad del producto que al final se valora en el costo-beneficio, impulsando a la organización a la mejora continua para ser más productiva competitiva.